Hola, mucho gusto, mi nombre es Ricardo Ibarra, soy el director general para BIC Latinoamérica. Solo para recordarles, BIC es una compañía multinacional con base en México y en todos los países de Latinoamérica y nos dedicamos a la fabricación de tres categorías principalmente, que son productos de papelería, encendedores y rastrillos para el hombre y para la mujer. Yo hablaría de la transformación digital en general, el mundo está cambiando definitivamente y la transformación digital está alrededor de nosotros, nos guste o no nos guste. Entonces en la parte empresarial es algo que entró en los negocios y está completamente inmerso, tanto en los procesos internos, en los procesos en el cual vemos la información, en los procesos en el cual hablamos con los consumidores, entendemos a los consumidores, obtenemos información de ellos y al mismo tiempo nos comunicamos con ellos. Entonces esa transformación digital no es un fin, es un camino, es un camino que llevamos todos los días y es un camino de mejora continua que tenemos que hacer porque la tecnología está avanzando muy rápidamente, entonces tenemos que estar lo más actualizados posibles, lo más al día posibles para seguir esta trayectoria tan rápida que está cambiando en el mundo. Bueno, esta parte de la transformación digital es muy muy importante y es tan así que la hemos dividido en seis puntos principales para nosotros. El primero es cómo estamos en contacto con los consumidores, cómo sabemos lo que hacen, dónde están, lo que les gusta, cómo están utilizando nuestros productos. Entonces antes obviamente hablábamos de las investigaciones de mercados tradicionales, hoy esto ha cambiado completamente y hoy a través de las plataformas digitales, de las plataformas electrónicas, estamos en contacto con ellos, tienen información mucho más actualizada y mucho más en el momento de lo que hacen, de lo que les gusta, de cómo utilizan nuestros productos y a través de esto cómo podemos satisfacer sus necesidades. Ya que tenemos esta información, la segunda parte que nosotros hablamos es de cómo hablamos con el consumidor. Entonces ya que tenemos toda su información, entonces cómo nos comunicamos con ellos directamente. Antes la comunicación era una comunicación muy masiva en el cual llegábamos a un grupo en general grande. Hoy vamos directamente a un grupo específico que puede ser diferente del grupo A del grupo B, la forma de hablar tiene que ser diferente para obviamente estar en contacto con ellos y ofrecerles nuestros productos. El tercero es el cómo manejamos toda la información. Hay mucha información del mercado, hay mucha información de cómo se están vendiendo los productos en punto de venta, de información del consumidor, del impacto de la publicidad. Es demasiada la información. Entonces, por ejemplo, internamente con plataformas electrónicas digitales, creamos una cosa que se llama Big Brain, en el cual estamos juntando toda esta información para poder analizarla, juntarla, hacer ligas entre una parte y otra y poder tener insights mucho más específicos y necesarios para lo que es nuestro negocio. La cuarta es cómo servimos al mercado, cómo servimos a los clientes. Entonces, como sabemos, e-commerce es una parte muy, muy importante, que es una realidad prácticamente para todos los negocios. Y lo que hacemos por la naturaleza de nuestros productos es ayudar a nuestros clientes que tengan sus plataformas completas, que tengan nuestros productos, que tengan la información, que tengan todos los descriptivos, que tengan todo lo que necesitan para que puedan vender nuestros productos a través de e-commerce. Hoy, esta parte de la venta es muy importante para nosotros, es un porcentaje alto de las ventas, porque, por ejemplo, oficinas, centros de negocio, clubs y demás se comunican con estos clientes grandes papeleros y buscan los productos que necesitan. Y a través de estas plataformas es que piden nuestros productos y, bueno, llegamos a este consumidor. La otra es la parte de producto, que también está cambiando radicalmente de cómo llegamos a los consumidores finales. Entonces, la venta tradicional, la venta de antes era tener el producto, ir a punto de venta, dejar el producto ahí y que el consumidor fuera a venderlo. Hoy, por ejemplo, tenemos una plataforma nueva que se llama Shave Club, que salió en Europa. Estamos en un mercado de prueba ahí después para expandirlo a otros lugares, en el cual, por ejemplo, para vender nuestros rastrillos, el consumidor, en lugar de ir a comprarlo cuando le hace falta, se inscribe en una plataforma digital, pone el perfil de lo que es él, del tipo de barba que tiene, de cuántas veces a la semana se rasura y demás. Y con esto, cada equis tiempo le llega a su domicilio los productos que él gusta, por ejemplo, cuál es la crema para rasurar, cuál es el rastrillo que luce, el aftershave y demás, para que él ya no tenga que molestarse en ir a comprarlos y automáticamente le llegan los productos a su casa. Ese es un cambio digital, electrónico, como le queramos llamar, muy, muy importante para satisfacer a los consumidores. El último que es, para mí, es importantísimo, es el cambio organizacional. En este cambio organizacional, antes las oficinas, era, si le puedo llamar así, una obligación en la cual la gente tenía que ir ahí, estar las horas de trabajo ahí, trabajar ahí todo el tiempo, estar en su lugar, sentado y demás trabajando. Hoy esto ha cambiado definitivamente. Como sabemos, es algo que se oye mucho de los milenials, que no les gusta estar siempre en su lugar, trabajando ahí sentados. Entonces, estamos adaptados para ese, digamos, nuevo, nueva fuerza laboral que hay en el país. Entonces, somos mucho más flexibles. Entonces, hoy, digamos que la oficina es un centro de reunión, pero la gente no tiene que estar en la oficina en su lugar. Hay muchas áreas, como en la que estamos hoy aquí platicando, en el cual nuestros empleados pueden ir, trabajar ahí, se llevan su computadora, se llevan su tableta, se llevan su celular, lo que sea, y pueden ahí tener reuniones. Y puede ser aquí dentro de la oficina, puede ser en cualquier otro lado. La forma de trabajar ha cambiado radicalmente con todas estas plataformas digitales, con toda la parte tecnológica que está revolucionando a cómo trabajamos. Y bueno, estamos al día en esto para que la gente que trabaja con nosotros esté contenta, den los resultados, demos los resultados para la compañía, pero de una manera de trabajar completamente diferente. El cambio que más reto ha tenido, como decía al principio, es que esto no tiene fin. Esto comienza y sigue. Entonces, una vez que te subes a este tren, prácticamente no hay una estación final, porque todo el tiempo hay que ir cambiando, hay que ir evolucionando. Y en el momento que tenemos una nueva plataforma digital para medir inventarios, automáticamente hay una nueva forma más eficiente de hacerlo, una forma más certera y eficiente, como mencionaba, a un costo menor. Entonces, en el momento que implementas algo, viene algo nuevo. Entonces, siempre hay que estar evaluando lo que tenemos y las nuevas opciones que hay en el mercado para juntar en qué momento ha sentido dar el siguiente paso de todos los diferentes puntos que hablé en el contacto con el consumidor, en la manera en que leemos en el mercado, en la manera en los procesos internos y todo esto, en qué momento hace sentido ir mejorando cada una de estas para estar actualizados en un buen balance entre costo-beneficio.